Este viernes 4 y sábado 5 de agosto se llevará a cabo en el Museo de San Antonio el quinto encuentro apícola de la provincia. Como una de sus actividades se encuentra la Copa Miel, un campeonato de básquetbol que se realiza durante toda esta semana en tres puntos diferentes, Gimnasio San Luis, Gimnasio José Rojas Zamora ex Montemar y Gimnasio Gobernación. Las actividades van de la mano con la celebración del Día Nacional de la Miel este 6 de agosto. Vicente Toledo, apicultor uruguayo y miembro del grupo Apiamigos, habló sobre el vínculo de la miel con las actividades deportivas y del campeonato. Bueno, la apicultura siempre está porque la miel está relacionada con el deporte y esta semana es una semana muy especial. En Chile se festeja el Día de la Miel el 6 de agosto, entonces durante la semana hemos querido darle un poquito más y hemos organizado distintas actividades con escuelas, que hoy cumplimos el primero, con una cata de miel a nivel nacional y bueno, no podía ser ajeno al deporte porque la miel es una de las formas más energéticas para un deportista y quiere que cada vez se haya más actividades. Y bueno, dentro de nuestra, que es la apicultura, quisimos darle la posibilidad de que esta jornada se haga todos los años, que tengamos una jornada todos los años, la copa miel y esa copa miel que pueda de alguna forma nosotros hoy, mañana serán otros, pero que se mantenga y que los jóvenes de San Antonio puedan hacer deporte competitivamente y por qué no soñar mañana de que esto podamos invitar equipos del extranjero también. El municipio de San Antonio no quiso quedar atrás en el apoyo a esta actividad deportiva. Luciano Díaz, representante de la oficina de desarrollo local de San Antonio, hace una invitación a participar en la copa miel. Esta es una invitación a todos los gestores culturales, a los que están creando cultura, es mezclar esto con deporte y así potenciamos más las actividades, potenciamos el básquetbol en San Antonio, así que espectacular. Por eso invitado a participar en la quinta jornada provincial de San Antonio a Pícola y por la copa miel. En la competencia participan cinco clubes deportivos. Estos son Yoyeo, San Luis, Gobernación, Santo Domingo y Costa Central. En las categorías sub-13 y sub-18 de varones. Fue Ariel Guala, entrenador del club San Luis, quien contó más sobre este tema. Organizamos este año categorías sub-13 y sub-18 varones. La idea es que esta actividad, este evento, se pueda generar todos los años, que después podamos incluir otras categorías, sumar a las damas y agarrarnos de esta instancia apícola que se está haciendo para fomentar el deporte. y generar estos espacios fundamentales para nosotros. La final de la copa miel será este sábado 5 de agosto en el gimnasio José Rojas Zamora, ex Montemar, a las 15 horas, donde se coronará a los ganadores de las categorías sub-13 y sub-18.